¡Ah! 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 ¿Entiendes? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a otro video, mi nombre es Darkzack y conmigo tenemos a mi hermano Martin Axt Poli Mi like Yo también te mando un like Ya se mandó mi like Yo no lo vi Pues te voy a obligar a verlo Vas a ver este like Adiós Ya lo viste Pero bueno Ya habíamos intentado Grabar anteriormente este juego Se supone que iba a ser La primera grabación Super nalguita Se supone que iba a ser la primera grabación De mi intentando revivir mi canal Ya que Martinax Y yo no habíamos grabado juntos Desde hace como 5 años Él estaba en secundaria Digo, él estaba entrando a preparatoria Yo estaba en secundaria Graduándome de secundaria más bien Pero el punto es que Ya habíamos grabado anteriormente Nada más que tuve un pequeño problema Con mi grabación Y por alguna razón Se corrompió Así que técnicamente perdimos Una hora y 30 minutos De Gameplay Así que Pues este es el segundo intento De nosotros A pues A grabando este juego Que se llama 20XX Por cierto Los que no lo conozcan Hagan de cuenta Que es como un tipo De clon de Mega Man Pero con opciones cooperativas Ya lo hemos jugado anteriormente Así que pues No vamos a apestar tanto A excepción de Martín Que comúnmente se la pasa muriendo Sea que sea el personaje que usa Dice Ay es que El de la espada Es bien yolero Ay pero de todos modos Te mueres con la mona De todos modos te mueres con la mona Martín Es que con el de la espada Hago mucho daño Y pues me tengo que sacrificar A mi modo Si tan solo fueras bueno No te tendrías que sacrificar Yolo Eres una nena Pero bueno Como ya lo mencioné Mi nombre es Darksack El es Martinax Y pues comencemos Ok vamos a jugar en Defiant Que es supuestamente El modo más difícil del juego Vamos a agregarnos El level so long Vamos a poner El de More Enemies Final Destination ¿Qué demonios? Enemies do more damage ¿Cuál era el otro que ponemos? Muchos enemigos Ah el de Only one next level portal Solamente Solamente podremos Es que comúnmente en el juego Puedes elegir Cada vez que acabas un nivel Puedes elegir Tres jefes O sea el siguiente stage Al cual vas a jugar Pero Con este Como que Skull O más bien como que Te modifica el juego Y nada más nos deja elegir Un jefe O sea no nos dan opciones Básicamente es como que Forzado el siguiente stage Y creo que hasta Eso creo que sería todo Vaya Vámonos Ah vaya Son tantas cosas chidas En la grabación anterior Chihuahua ¿Qué cosas? Tú nalga ¿Cómo te acabas El espacio de la computadora? Nomás tengo un giga Pues que esperas Mira aquí tengo Como que viditas Conmigo ¡Ah! ¿Por qué la vida ¿Por qué la vida Me está siguiendo? Porque tenemos El de Los Los ¡Ah! Los pickups te siguen Si cargas el ataque ¡Ah! ¡Leviosa! ¡Fuck! No la vida Está grandote Gracias Oh ¡Se me olvidó Que no tengo el dash! ¡Ah! ¡Te siento que te! Ahorita no puede ser Tu super salto Martín ¿Lo viste? Nos están dando Un buen de vida No nos están dando Un buen de vida Yo creo que más bien No se está perdiendo La vida Y parece que nos están Dando un buen de vida ¡No! O sea literalmente Es un buen de vida Recuerda que siempre batallamos Y tenemos bien poquita vida Todo el tiempo Porque no nos dan nada Cuando tenemos vida Nos dan vida ¡Qué! ¡Ay! ¡Qué nada! ¡Déjame en paz desgraciado! ¡Vete al diablo! ¡Ya llega el jefe Martín! ¡Apróle! Pues sí nalga Te echaste todas las plataformas Oye si es cierto Nos puede seguir la vida Hasta el jefe ¡Tráite las vidas! Te tardas un buen Martín Estaba traiéndome las vidas Y no te trajiste nada ¡No nos siguió! ¡No! ¡Qué nalga! Mira estoy como que Tratando hacer popó Siempre nos toca este No siempre Recuerda que en el anterior Nos tocó Nos tocó Los morritos Ah fuck ¡Vámonos! ¡Oh si le pegué! ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡Uh! ¡Saltamos más! No agarraste lo que había ahí adentro Nalga ¿Qué había adentro? ¡Pues no sé! Pues es que sé más rápido Hay que hacerle speedrun ¡Ah fuck! ¡Ah! ¡Vámonos! Solo me da esta rapidez ¡Ah fuck! ¡Oh, WTF, ¿qué pasó?! Se me cambió el juego ¿A qué? Se me cambió la pantalla por alguna razón No te quieren porque eres una perra Mira, desgraciadamente... ¿Cuál es? Destruyelos ¿No me pueden pegar o qué? Atascados Ah, tenemos que utilizar el podercito este F*** Muerto Bueno Algo es algo Yoloswag Yoloswag for you, Jesus Nooo, el armor Se va Por acá Ah, ¿cómo me pegó? Vámonos Si llegué, papá ¡Ah! ¡Shit! Vámonos 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 Yay No hay nada ya, no hay nada ya F*** Run, bitch, run Hombre, Martín Hombre, Martín Este es el pro-run F*** Eso no cuenta Uy Uy ¿Viste, papá? Ay, 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 ay Eso tampoco cuenta. ¡Llegué! ¡Fuck! Tengo cuatro de vida, estoy yo oleando demasiado. Ok, aquí le damos rico. ¡Rico a la máquina! Mira... ¡Yay! ¡Yay! Mira... ¡Yay! ¡Oh, shit! Nos quitaron vida. Mira, por si no tuviéramos suficiente... ¡El vato! Vámonos, un like. Vámonos, un like. Vámonos.